Bueno, el héroe Roberto Baum no es un artista más, es entendido de temprano en su carrera que su misión era encontrar lo mejor de cada ser humano. Y con esa materia prima va a ser en nuestra universidad una gran red de conocimientos solidarios. Supermercados Rey, Romero, Empresa, Metro Plus, Industria Rey conforman Grupo Rey, una empresa con visión y valor compartido. Orgulloso patrocinador de Aeropuerto de Panamá, presenta a Robert Baum. Esta es una experiencia fabulosa, la verdad que es un taller, un taller que motiva, que te va a elegir increíble. El gobierno es de madre, de creer, de creer, de creer, de creer, de creer, de creer. Romero es comprender cada sueño y motivación y ayudar a cada persona a llegar a donde tiene que llegar. Tenemos que hacer de todo para eso, o sea, desde eventos, capacitaciones, actividades, ferias, coaching. Todo eso está en el concreto del movimiento para ayudarte a ti a dar todos los pasos que tienes que dar para lograr lo que tú necesitas lograr. En Romero estamos trabajando con toda la edad, niños, jóvenes en escuelas, universitarios, personas ya cuando están emprendiendo cosas, 20, 30 años de edad, a los 40 años cuando están buscando cómo seguir creciendo y así, así arriba. Tenemos tres planos. El desarrollo personal es donde una persona pasa de estar por ahí a lo cucho y a lo loco a poder estar enfocada en la luz de su vida. En la parte comercial tenemos dos partes. Personas que están emprendiendo cosas que les gusta hacer, que quieren hacer. Dos, las empresas que ya están establecidas y están buscando mejorar y crecer más. Y en el plano de desarrollo comunitario, trabajando con personas que todos los días buscan mejorar la sociedad. Por ejemplo, en el cual yo he estado de Héroes, Ángeles de los Animales con Beneficio Animal, Sangre Panamá con el tema de la salud humanitaria de sangre, Grupo LUR, ayudando a los talentos de jóvenes con pérdidas auditivas y Doctor Liaso, que trabaja llevando alegría a personas en situaciones de salud. Por ejemplo, un día, estamos en la feria, yo me reciclo y llega un muchacho, me regala un cuadro y yo, ¿cuál es tu nombre? Takechi Colón. ¿Y para qué actúas en qué? Me dice, para defender el humor gráfico. A partir de ahí, empezamos a trabajar. Por medio de esta plataforma llamada Genta Colovida, pude tener mi propio proyecto, proyecto del cual nombro El Humor es Medicina. Takechi me dice, me dijo, la gente no necesita caricatura. Y hay que, de verdad, ¿quién necesita? Me dice que la gente necesita salud. Y así, da risa, da salud. Y puede ayudar a otras personas a través de mi talento, a través de mi arte, a través de las caricaturas y retratos humorísticos. Entonces, vas viendo cómo todo se va viviendo. Y cómo estas personas van saliendo de afuera, se van conectando con más personas. Van comprendiendo el hecho de que entre más personas ayudan, más se conectan con más. La primera etapa es edificar personas, es capacitar personas. La segunda etapa es que esa persona se vuelva un líder y poder crear grupos, que llamamos nichos. Tercera etapa es poder tejer los nichos. Y entonces, la cuarta etapa es básicamente guiar, o coachar, o dirigir sociedad hacia cosas positivas. Ese es el espectáculo de vida, para que continúe. Y ese espectáculo de vida, entonces, cruza, y la gente se va uniendo a ellos, y después vamos tejiendo esos grupos. Hay una transfería y una recicla. Realmente, la feria y una recicla se llama feria, porque es festivo. Pero si yo lo veo desde arriba, es una plataforma de desarrollo. Es una plataforma donde nos conectamos, personas que queremos cosas mejores, y queremos ayudar a las personas, y crezando. Entonces, realmente, lo que yo estoy buscando dejar, son como herramientas y técnicas, donde la persona pueda desarrollarse ella misma. Yo recuerdo la escuela, tenía un grupo de los nuevos objetivos, hasta que me di cuenta que las demás personas tenían el mismo problema en mí. Entonces, empecé a dirigir mi vida, a ayudar a la autoestima de las personas, y así, obviamente, vino a la mía. Y la música es mi primer laterale. Entonces, imagínate una persona sin autoestima, que se tiene que parar al frente a cantar, y a escribir, y a estar en entrevistas. Y eso nos lleva a la parte de activismo. El activismo nos lleva a la parte de desarrollo humano. Entonces, Roma Mora tiene más de 300 capacitaciones, 1185 eventos más o menos, y una actividad en total en dos países. Y hemos trabajado con más de 1.700.000 personas actualmente. Lo que necesitamos, puntualmente, es conectarnos con más personas. Que se une al movimiento, que nos permita a nosotros ayudarlas, escucharlos, capacitar para llegar y lograr lo que la persona necesita lograr. Y juntos crecer. ¡Suscríbete al grupo de grupos de grupo de grupo de grupo RAY! ¿Cómo estamos hoy? Algo que yo creo que todos estamos buscando Tú sabes que necesitamos un micrófono en el ámbito, tienes razón Algo que yo Que he notado que todos estamos buscando Todos los días de la vida Es mejorar la vida Eso creo que estamos buscando ¿Es verdad? Todos lo necesitamos, todos lo queremos La palabra básica, necesitamos Es básicamente todo lo que estamos aprendiendo Todos tenemos necesidades Y esas necesidades se cubren con algo muy sencillo Con la palabra pretty ¿Qué tengo yo de pretty? ¿Qué tienes tú de pretty? Eso que tenemos pretty Son los valores Los recursos La alegría La diversión punchera y eso que está cajando Y eso lo vamos tejiendo Con las necesidades de más personas Y entre más tejemos y unimos Aportamos, ayudamos Empezamos a llenar esas necesidades En cuando empieza a crecer una gigante red Y cuando eso vuelve a ser inmensa Tenemos una unificación Yo creo que una unificación total Eso es lo que le llamamos amor Amor es la suma de todas las partes De todos los valores El grupo Lul Que fue el octubre Aquí en Héroes Con Aesha Me enseñó que esto significa Yo te amo Y yo creo que desde ahí Es que lo he podido decir verbalmente Porque yo lo había dejado decir A mi madre se lo había dejado decir Yo te amo Mi madre era de aquí Y a mi me gustaría Porque todo tiene que ver con Somos pretis Si somos pretis Todo puede suceder Si lo aceptamos Si lo comprendemos Si lo llevamos a sacar Por favor mirense las caritas Mirense las caritas En la casa también Mirense las caritas Mirense, mirense, mirense Por favor Y díganse Díganse al que tienen al lado Eres PRIVY Eres PRIVY Ahora díganse Yo te amo Y ahora tenés Este abrazo riquísimo Que se merece ¡Ay! ¡Qué rico! En palabras de Del señor Carlos Che Que está acá Que es del niño También parte de Roma Morena Juntos de Romance La vida es más rica Y en palabras de Todo Roma Morena Que la iluminación Realmente es para Todo un equipo de trabajo Jenny Un aplauso Y no Un aplauso Sí, un aplauso Gracias, un aplauso Le dio un aplauso Y en palabras de la sociedad ¿Sabes qué significa sociedad? Que somos socios Todos somos socios Y en palabras De una gran sociedad Por favor Brindemos vida Brindemos amor ¿Te parece bien? ¡Sí! Muchas gracias por ser príncipe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!